Música Ahí vemos al arquitecto que está saliendo paulatinamente del camerino de Barcelona Pero la gente no aplaude, no sé por qué Están con las manos ocupadas Pero no, pero no, 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 este no puede pasar Es algo que de verdad no lo voy a perdonar del público, del hincha futbolero Sea la camiseta que sea, que no se tome un segundo para aplaudir Él viene de otra cultura, viene de otra forma de vivir, de otra forma de ser Nosotros los latinos un poco más pegados al corazón Realmente lo aplauden tanto como esperábamos Están congelados, como decíamos con el celular Realmente grabando, tomándose fotos Para mí una sorpresa este recebimiento No, sí, en general creo que el público hoy ha estado sumamente frío Aquí está tocando para Andrea Pirlo Empieza a moverse el italiano Engancha, le sacan después Va a salir Andrea Pirlo con el número 5 También se pregunta, yo voy a salir Estaba despidiéndose del jugador Sebastián Pérez Pero parece que hay muchas ganas de salir No tenía, me imagino que con la intención también De poder revertir la situación de esta fiesta amarilla A ver, es la primera vez que la estrella invitada Se retiene en un contexto desfavorable Atención, Ángelo Quiñones con velocidad, solito ¡Cristian, gol! ¡Gol! ¡Aquí está Fidel! ¡Qué jugada penal! ¡Penal, sí señor! ¡Y Cristian Alemane con la zurda Frente a Butrón El que ataja penales ¡Pero ahí está Cristian! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!